Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 9 del Tour de Francia Sigirones, Bangeret de Vigor, 166,5 kilómetros, llena de puertecitos, que es lo que queremos Alberto Contador, es tu momento, chaval A ver cómo está esta gente, bueno, 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 por forma no nos podemos quejar A forma stand de cine, vamos, hombre, podría estar un poquito mejor, pero bueno, stand de cine Miquel con Contador, que no se nos olvide, y Durán y Marco García a proteger a estos Miquel a Estarloza, claro, no, nieve, bueno, bueno, buenas sensaciones Venga, ya vamos, arranca este tapón, aunque bueno, la verdad es que ahí hay muchos kilómetros de descenso, ¿sabes? No sé, yo creo que hubiera sido mejor acabar la etapa en alto, hubiera salido una etapa de la hostia Pero bueno, no sé, esta gente sabrá El orden, el de siempre, ya sabéis, ni me molesto en decirlo, porque es el de siempre Bueno, aquí estamos, 125 metros, 124 A un kilometrillo de coronar este puerto de primera La cosa va tranquilita, aquí hay el pelotón, hay varios fugados Renta la Mae Lo mismo Máñimo con Miquel Nieve, ¿eh? Betancourt Betancourt, que es campeón de Colombia, ¿eh? Lleva el mayor de campeón de Colombia Me pidió Hugo que pusiera los mayores de cada país, no sé yo si lo voy a hacer, Hugo Yo lo siento, tío, pero tampoco me apetece mucho ir buscando todos Mira, este, este de Austria, Eisel Que puede ser unos poquitos, puritos de España Joder, vaya ritmazo, ¿eh? Venga, Metz, tú vete a por un botellín Cancelar a el suyo, como siempre, de Suiza ¿Qué más? He visto en la Alemania, creo que es Oh, purito está ahí arriba todo el rato, ¿eh? Van der Grohe, Bélgica Bueno, unos poquitos te estoy enseñando, ¿eh? No te me quejarás Mira, mira, sí, ya es que ya te lo estoy diciendo Sí que mete un ritmazo esta gente de flipar, ¿eh? Sí que mira Queda toda la etapa y ya somos 61, ¿eh? Pelotón Venga, tío, a Metz Llevas todo el descenso para bajar a por el bidón Un tronco no me jodas Venga, 90 meta 11 kilómetros de ascensión Me ha hecho brucar, tío Todavía está ahí intentando llegar a darle ese bidón De verdad que vaya terror Mira, mira, mira a Roman Es que de verdad lo de este hombre Es una desesperación, ¿eh? Pero tío, Roman, de verdad te lo digo Macho, ¿cómo es posible lo tuyo? Por favor Tío, que hasta se hagan esta aquí arriba, macho Y estás tú por ahí badeando como siempre No me jodas Y Mikel igual Pues Mikel, ahora voy a atacar contigo, hombre A ver, ¿a cuánto distancia está esta gente? Estos tienen nivel, ¿eh? Joder, es que es durita la subida, ¿eh? A ver, a ver, a ver Roman Quédate aquí Mikel Tú, Valls, descansa Que va a atacar Mikel Vamos, vamos Mikel Vamos Mikel Bien, bien Sale alguien detrás tuya Vamos, chaval Joder, lo que pasa es que ocho minutazos Tienes que recortar Y estos son gente buena, ¿eh? A estos me da a mí que no nos los enganchamos A no ser que vayan reservando mucho Mira, Rain, ¿eh? Ha marcado su ritmo Y venga, que me siga quien pueda Joder, que ladrón ¿Qué tal, Mikel? Bueno, bueno, esto está parado Esto está parado, esto está parado Venga, que puedes hacerme trillo, chaval Madre mía Es que, claro, el ritmo que llevábamos al principio No era ni medio normal Vamos Vamos, Mikel Está recortando a los delante Pero no mucho, ¿eh? Los corredores van a tener que soportar rampas Por encima del 10% de desnivel Dos kilómetrillos a los escapados Otra vez que va el tío Joder, ¿cómo está, macho? Tiene ganas Tiene ganas, ¿eh? ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo te encuentras, tío? Hemos hecho hueco, ¿eh? Vamos, Mikel Vamos Esto ya están coronando Que si a Kov El único que la está aguantando A Taramay Que si a Kov Joder, no, haz que ganas Tiene Taramay Joder Y Betancourt Después de que pinchó Que no veas la otra etapa Pues habrá dicho Venga, voy a echarle hueco Lo mismo que tienes que hacer Tu Mikel Venga Ese esfuerzo, chaval Recortarlele Recortamos Lo que pasa es que no es mucho, tío Vamos, un midoncito Ahora para hacer el descenso a tope Venga Vamos a aprovechar Vamos a darle un poquito Para adelante Pero voy a poner a A Skaya Por un midoncete Porque no va a ser otro Como tarda Bien Venga, 65 a meta ¿Cómo marchas? Te estás quemando mucho, eh Te voy a bajar un poquito, tío Te me estás quemando a tope Y no contactamos con esta gente Betancourt se queda Claro, es que no veas Qué ritmazo llevan estos mamones Demasiado tarde en esta etapa A mí Demasiado tarde Nos estamos dejando ver Pero Ojo, ojo, ojo A ver, a ver Cuidado aquí Que veo ya Ritmazo, eh ¿Qué tal vas, Peter? Bueno, va bien, eh Bueno, vosotros aquí arribita Como a mí me gusta Un poquito arriba Demasiado arriba Pero bueno Fua, es que no veas tú Esto es porque He atacado con Mikel Nada, Mikel Tengo que bajarte Tengo que bajarte Porque al final Ni me llegas Que todavía te queda mucho Venga, a ver si ahora Puedes recuperar un poquito Aunque sea ahí En el descenso Si te pudieras enganchar A Betancourt Que él trabaje un poco también ¿Chamané en el ataque o qué? Sí, sí Chamané ha saltado Del grupo ¿Quién está marcando el ritmo? Richie Port Marco García Pobre va sufriendo ya un poquito ¿Eh? Sensaciones Contador más dos Cruyxiger cero A ver si que Cruyxiger En cuanto me descuido El mamón está por ahí A ver, bidoncito para Mikel Que no se me olvide Venga Eh, a ver ¿Cómo tengo a esta gente? ¿Qué tal vais? Eh, a Metz Madre mía Estás abajo del todo, tío Eh Te me vas a descolgar, ¿verdad? Te me vas a descolgar a Metz Pero si estás Hijo de mi vida Pero forzate un poquito más Que tú también vaya babeza ¡Hombre! Pobre Amechurro, acá Es que no quiero que se me descolgue tantísimo Venga, a ver si te puedes enganchar A alguno de estos, tío Claro Uf, y Durán y Valls también Esto Es palmada Bueno, me han echado aquí a este hombre A Sorensen Bueno, pues a ver Entonces te deje ser tú, Peter En el que vayas a por un minorcito ahora Pero bueno, has aguantado bien Has aguantado bien, tío Grande, Peter Como siempre Como siempre Es que no se puede decir otra cosa con este hombre Marcos ha sufrido un poquito Pero bueno, oye ¿Qué tal vas, tío? Betancur por aquí Y esto ya Ha tomado por el culo Frank Uf, es que es duro, eh ¡Uah! Mira a Betancur le cogemos Está todo quemado, eh Menudo pajarote le ha metido Ha venido a verle el hombre del mazo a Betancur Pero vamos El hombre del mazo con todos sus amigos ¡Uah! Lo han dejado seco esto Es el Taramay ahí atacando todo el rato Jodido Alberto ¿Cómo te notas de piernas, tío? Este todavía tiene aquí a tres tíos tirando Que no me veas Pero es que no me veas como tira Si es que me cuesta aguantarlo hasta a mí A ver, a ver Atentos aquí Román No te me quedes por ahí atrás Que me cago en todo, tío ¡Caída, caída! Estar lozo está aguantando bien, el jodido, eh Es que quedan tantísimos metros de llano O sea, de descenso luego Que es que me van a coger con todos los hombres que tiene aquí Es que es un poco tonto tirar Atacar, quiero decir Hay que ser un poco conscientes No podemos hacer O vamos a hacer diferencia Pero luego me van a coger el descenso O en los kilómetros de llano Que ya me conozco este juego Román, ¿tú cómo te ves para marcar un ritmo duro, tío? Estás aquí solo El eje lenao este va más fuerte que tú, macho ¿Te vas para arriba o no? Sí, sí, sí que te vas para arriba, eh Vamos, vamos, Román Venga Hazme ahí esto que Que se ponga a tope Vamos, tú quédate aquí ya, Miquel Vamos, Alberto, eh Engánchate ahí y no te sueltes Y tú, Peter, a tu bolilla Joder, justo ahora que Viene un tramito más llano, tío ¿Cómo va, Miquel? ¿Cuánto te queda? 3 con 4, meta O sea, meta A coronar Mira, este lo estamos cogiendo Te voy a tener que bajar un poquito Se está fundiendo Buah, mira lo que le ha metido ya a Betancourt Vamos, Román Vamos, que tú puedes De sobra Vamos, chaval A ver si esto Les quemamos un poquito Joder Qué gran trabajo de Román Cresciger, eh Si es que si no tuviera Que estar atento Constantemente a él Porque Le da por tocárselo huevo 3 con 4 para coronar A ver cómo vamos, Miquel Spillac Taramae Míralo, que si a Kofa Ha sido el más listo, eh Que si a Kofa Ha sido el más listo El tío Les ha hecho la 13-14 Pero vamos Venga, descansa un poco El tío Si es que está reventado Pero bueno Si es que hasta le dejas a 60 A ver si va fundidísimo Va fundidísimo Se te intenta enganchar Pero no puede Venga, a ver un poquito Venga, y ahora esto Que es descenso a 65 Que yo creo que aguantas A 65 sin fundirte A ver, a ver ¿A quién tengo aquí Para darles un poquito De vida? Venga, si es que este Tiene a medio equipo aquí Tiene a medio equipo aquí ¿Sabes? No descolgamos a nadie Estos tres se ponen a tirar Y en el deceso nos cogen Pero vamos Sin ningún esfuerzo Ahí pita Se me ha quedado un poquito A ver, vamos a dar bidoncitos A esta gente Que luego se me queda el segundo Vamos rápido, rápido Rápido Aquí, ¿quién tengo aquí arriba? Venga, pues Roman, vete a por un bidón Y así descansas, tío Aquí, ¿cuántos quedamos? 30 corredores Queda mucho tour, chavales Queda mucho tour Hay que medir los esfuerzos Ahí, creo que sí que Ha probado sensaciones Ha visto que puede hacer ese esfuerzo Y... Ha endurecido esto un poquillo Sabes que siga acumulando Cansancio Pero aquí esta no es etapa Para... Para hacer nada No es etapa para hacer nada Este hombre ese va a llevar la etapa, ¿eh? Nos acercamos al final de la etapa Hemos pasado bajo la pancarta De 15 kilómetros a meta Que si a Kov se va a llevar la etapa Pero vamos Segundo va Taramae Que a lo mejor está recuperando ahí un poquito Spilak Y Miquel Pero Miquel ya no tiene mucha ventaja con esta gente Y es que Miquel lo tengo destrozadito, pobre Venga, el último esfuerzo, chaval 17, joder Frank Tiene que estar Betancur todavía No, Chabanel Betancur ya no está ni etapa Ya la han cogido Chabanel, la verdad, que está por aquí Venga, vamos 10 a meta Va al cuarto, tío La verdad es que vaya tapón, ¿eh? Estos escapados han marcado una etapa espectacular Vamos a verlo y todo Porque ya aquí atrás no hay mucho jaleo Va a ganar que se a Kov Va a ganar, pero vamos Taramae con las ganas que le ha puesto el tío Se ha quemado mucho Ha hecho un esfuerzo tremendo Tremendo, tremendo Se ha quemado muchísimo Dando ataques, ataques Y más ataques La verdad es que ha sido espectacular La etapa que ha hecho el tío Qué pena que se va a quedar segundo Que se a Kov ha sido más inteligente Y mirad, eh Se ha llevado a la victoria acá Enhorabuena, grande, chaval Sí, señor Qué gran victoria Segundo, Taramae Tercero, Spilak Y Miquel Nieve, cuarto Que va a recuperar ahí unos minutitos Miquel Nieve en la general La verdad Ahora mismo está a 4'29 Pero este va a pillar aquí unos minutitos Venga, haz un esfuerzo, chaval Venga, que ya no queda nada Y a ver, vosotros también Atentos aquí Tú deberías de seguir a Froome Sabes, a donde vaya le sigues No puedo porque está delante, ¿no? Grande, Miquel El tapón que te has hecho, tío Claro que sí Sí, señor, cuarto Grande, chaval Y mira, mira Ahí, recuperando minutos Recuperando minutos Miren esto ya Nada, nada, nada Me da igual Que vais a llevar A ver cómo atacan todos los jodidos, eh Espérate que todavía se corta Espérate que todavía se me corta Joder, macho Qué tonto, de verdad De verdad, qué tonto No, si se me habrá cortado Ya, a ver Unos segunditos La habrán caído Si es que parezco idiota Parezco idiota Encima es que este ratón No responde, tío Le estoy dando Y es que no responde Cosa más Malvada Vale, tío Cuándo te ha acabado Vaya tapón Se han marcado estos escapados, eh Ha sido bonita, bonita La verdad A ver lo que ha recuperado Miquel Nieves Que puede ser A ver cuánto ha llegado 6.39 Bueno, pues más de 3 minutos, eh Se ha quedado cerquita ahí en la general Espero que no le hayan picado tiempo A este hombre, por favor Vaya cagada de hecho ahí, macho A ver si esto igual A 1.36 Seguimos Creo que sigue 2.40 O sea que algo ha palma Yo creo, eh Ay, qué tonto macho De verdad La vendís Mira Dedenkolf, eh Joder Desde que ha fichado por mí En la vida real esta Que lo parte el tío, eh Vamos, se nota que Vienen a Vanestro Y es que se nota Ay, mira Inchasti Inchasti que está con nosotros Tres cuartas de la misma Mirale, ganándolo todo ahora Eso es Pertenecer a Vanestro Ziklintin Que da alas Jeje Es como Red Bull Se me ha olvidado Mira, primero Eso es la general Eso está bien, hombre Pues no sé Pero vamos El Sky tiene un equipazo De cojones, macho A ver, Roman Alberto, sí 9.52 ¡Fuu! De milagro 9.52 Bien, bien, bien Menos mal, tío Menos mal Me temía a lo peo, joder Menos mal Mira, tercero Miquel Nieves No me he enterado Cuando he visto la precipitación Estoy en la parra, eh De verdad Tercero Miquel Nieves Ya te digo, macho Joder Pues redondo, eh La etapa redonda Vamos No te vas a ver en una igual En tu vida, ya Jeje Qué pena Que tienes muy poquito De crono, tío Pero bueno, bueno Oye, eh Ahí estamos Lo que pasa es que ya Se acabó de atacar Porque no te van a dejar, tío Bueno, ha sido bonita La etapa, eh Me ha gustado Hemos conseguido meter A Miquel por ahí adelante Han ganado a los escapados Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar ahí Como siempre Un saludo A cuidarse